Siento tu dolor Hermano Que yo guardo el mismo sabor Tiene un poder infinito Y no sabe cómo compartirlo Creíste que el oro está en el mundo Cierra los ojitos, ve a lo profundo Sabes bien que estás aquí Y esa rueda va a morir Y todo mi canto será para ti Con este sonido que me nace aquí Cantaré 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 No es amor, me abro pa' soltar este peso Yo raje lo que vi en el espejo Inocencia, inocencia Que el amor no se encuentra en el tiempo Es incondicional y eterno Presente que ya brilla en el cielo Te libero para vivir este momento Es una nueva manera Es salirnos de la rueda Perdonando el pasado Liberando las cadenas del tiempo El amor te sana Sana El amor te sana Sana Yo agradezco todos los días Porque la abundancia vive en la gratitud Nada malo me puede pasar Porque soy hija de las montañas y los ríos El sol, la luna y las estrellas Soy hija del amor incondicional Yo me amo Yo me libero Yo me perdono Yo merezco ser feliz